Ahora no habrá manera de hablar de teatro sin decir China y eso es entrar en la leyenda y eso es parte, una parte nada más de lo que se merece por haber sido una deliciosa mujer, además de una maravillosa actriz una amiga de todos, una consejera una noble mujer que siempre quiso lo mejor para cada persona que trató hoy alguien me escribió, me escribió en mi tweet el que no quería a China ya no estaba bien con él mismo porque era imposible no amarla y en eso estamos todos, recordándola con mucho amor el placer de haber compartido con ella algunas cosas, algún trabajo de haber conocido a esa persona tan solidaria esa persona tan buena, tan querible tan imprevista por momentos tenía salidas, tenía arranques, tenía cosas de reina para mí era como una reina tenía caprichos o cosas que parecían caprichos para nosotros pero que solamente uno se los podía bancar a ella solamente a China se las podía bancar Chinita bueno, son esos seres que uno va a llevar el corazón siempre a mí me pasa con estos queridos, tan queridos que son parte de uno y donde quieras que estés, seguro que debe estar acá entre nosotros hoy contando algunas de sus anécdotas maravillosas y bueno, creo que de eso se trata vivir dejar una buena estela para que los que quedan un rato más nos recuerden con cariño es doloroso, pero bueno uno la despide con un aplauso y con una sonrisa porque ha sido un ser muy luminoso siempre China fue una mujer encantadora una gran entusiasta generadora de construcción de vínculos y se la va a extrañar pero bueno, lo que vamos a tener de China es esa presencia como la tendremos con Alfredo Alcón como la tendremos con Carlos Carela o Juan Carlos Gené actores que han ido mucho más allá del hecho artístico sino que sus personalidades los han teñido y han formado parte de la historia de nuestra identidad rioplatense en lo que se refiere al cine, al teatro y la televisión yo he trabajado con China he hecho algunas tiras y una especialmente en donde compartimos mucho tiempo porque grabábamos en una isla del Tigre y nunca me voy a olvidar porque íbamos en una lancha que tardábamos una hora en llegar y ella, a mí me asombraba porque no estoy hablando de hace 50 años estoy hablando de hace 15 quizás y ella tejía traducía del inglés canciones para Susana Jiménez hablaba por teléfono y contaba anécdotas hacía todo eso al mismo tiempo esa era China un personaje maravilloso una compañera también maravillosa muy solidaria una persona, una gran persona muy generosa le he conocido gestos realmente de una gran generosidad y bueno, y ha partido pero ha cumplido un ciclo y bueno y nos ha dejado a nosotros este no es un recuerdo es un archivo es un archivo el de China es inolvidable y y y y CC por Antarctica Films Argentina